Primera regla de derivación, la derivada de una función x elevado a n, un monófilo es f' de x, n por x elevado a n-1, ¿vale? Entonces, la derivada de x cuadrado sería, bajo el 2, resto 1 con menos 1, 1, sería 2. La derivada de x cubo, bajo el 3, 3 por x, le resturo el 3, 3x cuadrado. 3x cuarta, bajo el 4, le resto 1, ¿vale? ¿Ok? ¿Más si no? Sí, sí. Vale. Cuando tiene un número delante, el número da igual. No lo multiplica por ese número. El número da igual. Se pone el número y se hace la derivada del resto. ¿Ok? Entonces, la derivada de 7x cuadrado sería 7 por la derivada de x cuadrado, que es lo que es, 14. La derivada de menos 3x cubo sería, bajo el 3, menos 3 por 3, menos 9, y bajo el resto 1, menos 9x cuadrado. ¿Vale? Fácil, fácil, fácil. Esto es el último momento. No, no. Ya. La derivada de x, ¿cuál es? 1. Aplicando las fórmulas, la derivada de x sería, para el exponente que es 1, el resto 1, porque hay que lado 0, que es 1, 1. La derivada de 3x, la derivada de x es 1, menos el número de 3, es 3. Con lo cual, ya sabes, 7x cuadrado, menos 8x cubo, más 3x cuadrado, menos 5x, más 4, la derivada sería, 21x cubo, menos 24x cuadrado, más 2 por 3, es 6x, menos 5. ¿Vale? Y el 4, eso parece mágicamente. Sí, la derivada de 4 es 0. Aquí vais a tener ya suma, restas, multiplicaciones y divisiones. Pues primero hay que quitarlos paréntesis. Derivada con raíces, que te voy a dejar aquí haciendo. Después, hacer las multiplicaciones y las divisiones. Para la derivada de las raíces se usa la misma fórmula que para x elevado a 1. Por ejemplo, para hacer la derivada de raíz de x, yo sé que raíz de x es x elevado a 1 medio. ¿Vale? Entonces, es medio x. Entonces, la derivada sería, 1 medio bajo 1 medio, por x elevado al exponente, que es 1 medio menos 1. O sea, queda 1 medio por x elevado menos 1 medio. Pero no voy a dejarlo como x elevado menos 1 medio. ¿Vale? Sino que voy a poner esto en el denominador. Menos 2, un signo más de la red de un paréntesis, menos 4. Se quita el paréntesis y no se cambia nada. ¿Vale? ¿Vale? Sino que es igual. Derivada de x elevado a menos 1 medio. O sea, de 1 partido raíz de x, perdón. ¿Y ahora? 1 partido raíz de x es x elevado a menos 1 medio. ¿Y menos 4? Pues, me cojo y digo, menos 1 medio por x elevado a menos 1 medio, menos 1. Esto es, menos 1 medio por x elevado a menos 3 medios. Si, lo tiramos bien. Menos 1 partido 2 raíz de x elevado a menos 1. Para x elevado a menos 1 medio por x elevado a menos 1 medio. Pero bueno. ¿A ver qué se puede casarnos? Este es el ejercicio.